Oración preparatoria Jesús, yo quisiera encontrarme contigo. Guíame por el camino de mi vida. María, enséñame cómo agarrarme a la palabra de Jesús cuando tenga que caminar por el sendero del calvario de mi vida. María, ayúdame a estar preparado como tú para obedecer y decir que se cumpla en mí tu voluntad. Ayúdame a hacer lo que Jesús quiere que haga. Padre, aquí estoy. Yo quisiera conocer el secreto de tu Hijo para que tú me reconozcas como un hijo tuyo, un hijo que vuelve a ti. Amén. Cuarta estación Jesús encuentra a su madre María Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción A ti misma una espada te atravesará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones Lucas 2, 34-35 Cuarta cruz Hacer sufrir a los que te aman Es importante no dañar a los que se ama Yo habría podido evitar ese encuentro con mi madre ¿Conoces tú la angustia de ver la decepción en la persona amada? Los demás me desdeñaron y me rechazaron Fui considerado hereje y seductor Mi madre sabía todo eso Ella pudo ver mi dolor físico y psíquico y sin embargo me miró a los ojos Esa cruz Mirar a los ojos al ser más querido cuando todos se burlan de ti Es imposible no decepcionar a los que se ama No es posible protegerlos de eso No rechaces esa cruz Me vas a encontrar en el momento en que te des cuenta de que has decepcionado a tus amigos y a los que te aman Estás mirando como tu caída les hace daño y eso te atormenta por dentro Mi madre vio en mi caída mi naturaleza verdadera Cuando en ella murió la última esperanza de ver mi éxito Su fe resplandeció enteramente Acepta la posibilidad de decepcionar a alguien De este modo me encontrarás a mí y a mi madre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración final Jesús Tú has aceptado sufrir por el amor que tienes por nosotros Y por eso tu sufrimiento se ha convertido en nuestra redención Te damos gracias por tu cruz Te damos gracias por tus llagas y por las tres horas de agonía Te damos las gracias por tus heridas sobre la cruz Por medio de las cuales nos diste a María como nuestra madre Aquí está tu madre Te damos gracias por las palabras pronunciadas en la cruz Con las cuales nos enseñas qué cosa significa realmente perdonar Padre Perdónalos porque no saben lo que hacen En esta hora nos acercamos a tu cruz a ofrecer todos nuestros sufrimientos Sufrimientos en la familia, en la iglesia, en el mundo Sabemos que tú, oh Jesús, quieres redimirnos María, Madre amorosa, bajo la cruz, reza con nosotros y por nosotros Por medio de la cruz, signo de salvación Dios todopoderoso puede liberar a todos los que sufren a causa de la influencia del mal Por medio de esta santa cruz, Dios puede darnos todas las gracias que necesitamos La gracia de la reconciliación, de la paz, del amor, de la fe y de la salvación Con este signo de la cruz, Dios todopoderoso puede bendecirnos y protegernos a todos nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Abandona tu orgullo Prepárate para morir Y el amanecer de la Pascua surgirá por ti ¡Gracias!